Advertencia, el siguiente video únicamente es de entretenimiento, nada que ver con la realidad de las batallas en línea en Metal Slug Attack. Nao VGR no se hace responsable de las estrategias que decidas realizar basando tus criterios en estos videos. ¡Gracias por tu atención! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 OK OK KO Drogame Here comes a new challenger OK Extra round Ready GO Go OK K.O. You lose Perfect OK OK Ready GO K.O. You lose Final round Ready Go K.O. K.O. кой L K.O. P отс K-O You win ¡Tellotros. Que bienấn Vale que籾 1944 Hola amores espero les haya gustado este vídeo recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones En caso de más de esto me encargaré de que sus miserables almas se quemen en el infierno ¡Gracias!